¡Hombre, por favor! ¡Por favor! ¿En el informativo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Flores? Sé que te gustaría. He puesto la típica rosa de Brasil. Aquí. Pero, ¿qué? Eso es Dinamarca. Va, por favor, por favor. Muy buenas tardes. Bienvenidos a ¿Qué está pasando? O algo parecido a un informativo que esto era antes. Es un informativo que tiene cosas muy importantes que contar, pero nos las callamos. ¿Por qué? Porque preferimos hablar de chorradas. Sí, como si tuviéramos otra opción en este programa de Chichinabo. Sí, como si tu trabajo de antes fuera mucho más serio. Perdona, pero yo trabajaba en una agencia. En una agencia de viajes. Bueno, pero al menos era céntrica. Sí, era céntrico porque estaba en un centro comercial. Bueno, mira, ¿sabes dónde puedes irte? ¿Dónde? ¿Dónde te puedes irte? Bueno, pues te puedes irte. ¿Te puedes coger un barco? Madre de Dios, tanto tiempo en una agencia de viajes y no sabes ni a dónde mandarme. Con razón te echaron. Bueno, la primera noticia de hoy mira hacia el futuro porque en un corto espacio de tiempo será posible medir la audiencia de los programas en tiempo real. Según Miguel Ángel Fontán, directivo de Sofres, la medición en tiempo real ya existe en ciertos países y podría llegar aquí. Así nos lo cuenta el directivo de Sofres que asegura que el desarrollo tecnológico podría permitir avanzar en este sentido si el mercado lo requiere. Lo malo es cómo afectará eso a los contenidos de los programas. ¿Qué quieres decir cómo afectará? Pues bien, hombre, pues todo lo que sea interacción con el público. Bien o mal. Bien o mal. Todos sabemos qué cosas son las que dan verdadera audiencia en televisión. Así que si los directores de televisión tienen acceso al número de espectadores que les están viendo en cada momento, los programas acabarán siendo más o menos así. Lo que ustedes quieran. Buenas noches. Buenas noches y bienvenidos a Lo que ustedes quieran. Un programa en el que solo se hace lo que a ustedes les sale... ¡De los huevos! ¡De los huevos! Muy bien. Y vamos ya con el primer invitado, que es un profesor de la Universidad de Cambridge, que dice haber descubierto algo de vital importancia para la humanidad. ¡Fuerte aplauso para él! ¡Adelante! No, me dicen que está bajando la audiencia. ¡Adiós! ¡Buenas noches! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! Porque aquí si baja la audiencia lo mandamos... ¡A la mierda que entre nuestro ballet! ¡Claro que sí! Y ahora rápidamente vamos con una nuera que quiere criticar a su suegra porque es muy dominante con su hijo. ¡Adelante! ¡La familia desestructurada! ¿Qué le quería decir? ¡Oye, mira, la de China Misura, que es una tirana y una perra! ¡Y una perra! ¡Ahí está! ¡Falta el salvador! ¡Y carnal es marcante! ¡Que se vaya a la mierda ya! ¡Seguimos! ¡Seguimos! Seguimos, pero si me lo permites sigo yo porque ahí pone Dani. ¿Has visto? Dani, dos puntos. Seguimos. Así que no te hagas tanto el churi. Cualquier día cojo un avión y me voy... a México. Seguimos con una noticia de esta casa porque La Sexta estrena la telenovela Mañana es para siempre. En la mañana. Nuestra cadena apostará por una telenovela mexicana para su franja matinal. A partir del próximo 2 de noviembre, de 11 a 12, disfrutaremos de una joya del drama televisivo mexicano. No sé tú, pero yo no pienso perdérmelo. Vale, ahora ponemos Culebrones en La Sexta también. No, 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 perdona, perdona. No, Culebrones no, esto es una serie dramática, episodica, de larga duración. Lo que viene siendo un Culebrón todavía. Bueno, tú lo que estás explicado, porque a ti no te compraron la telenovela que querías venderles. Pues sí, vale, ya está, sí, 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 sí. Pues ya está, pues dilo. Soy un genio incomprendido como Woody Allen o Jorge Javier Vázquez. Claro. Igual acaban dándome un ondas. Está claro que la mezcla entre Pasión de Gavilanes y los programas de corazón que yo le propuse al señor de la Sexta... Sí, sí, me acuerdo. ...estaba llamada a triunfar. Sí. Mira al piloto, ¿qué hicimos? Él, bueno, él se la pierde. No hay quien vuelan por una telenovela. Luchando contra el corazón. La telenovela. ¡Maldita sea! ¡Es muy tarde! ¿A dónde se habrá metido? ¿Qué demonios? Pues quien lo conoce, andará de peleas con los corazoneros esos. Ay, por culpa de esa manía suya de enfrentarse a los poderosos, tarde o temprano, esta familia va a irse al garete. Miguel, Daniel, deben hablar con su hermano, decirle que esa guerra suya no conduce a nada. Los periodistas del corazón son muchos, tienen tierras y dinero. Enfrentándose a ellos solo conseguirán que lo maten. Ay, no, no digas eso. Ay, tranquilo, Cristina, urgenia. Ya verás cómo él va a volver. ¡Ay, qué les dije! ¡Aquí está! Aquí está. Aquí tenemos un timbre. ¡Hermano, hermano! Esta vez sí que te vieron duro, pues. Sí, pero le robé esto y ya no podrán hacer más preguntas. ¡Eres una estúpida cabezota! ¡Ellos tienen dinero para comprar todos los micros que quieran! ¡Oh, no! ¡Esto no va a acabar nunca! ¡Claro! 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 ¡Ay! Perdón. Es que pensé que le daría dramatismo a la cosa. A mí me asustó. Perdóname, la verdad es que si te digo la verdad, no la recordaba así, ¿eh? Ya. No, este... Hostia, no, que llega, ¿eh? No sé. O sea, hay que ser un... Vamos. Mira. No sé. Mira, 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 mira. O sea, hay que estar desalmado para no emocionarse con esto. ¡Qué bonito! Sí. Qué bonito, qué bonito que la mezcla de... Además, la mezcla de acentos, ¿verdad? Que está muy bien. Venezolanos, mexicanos, argentinos, todo en uno, muy bien. Ni idea, quedó en el cajón. Supongo que algún día las escuelas de Culebrones, pues, estudiarán esto. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y esa... ¿Esa escuela dónde queda? Por si hay algún espectador interesado en asistir a... Esa escuela queda en el corazón de cada uno de nosotros. El tuyo. El mío. En el de todos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿De verdad? Yo qué sé. Era una... ... Gracias.